Dejarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente y esa voz de yo no fui Mira que adentro mío hay un deseo de venganza De hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza Pensar que ya no puedo ni adorarte como antes Porque estoy ocupada en culparte Quisiera encerrarte y no dejarte salir más Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas Culpable, sos el único culpable Culpable, yo te acuso y te maldigo Mi corazón Voy a crucificarte y a quitarte la razón Ponerte frente a frente con toda la procesión Toda esa gente muda que no tiene corazón Hoy para mí estás muerto, muerto en vida y sin mi amor Quemándome en silencio entre el odio y el rencor Fui abriéndote a una casa de mil hojas de dolor Pasé noches enteras preparando mi venganza Y ahora es el momento de tomarme la revancha Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Carga tu cruz Lleva el dolor Hasta el final Muerde el rencor Y carga tu cruz Lleva el dolor Hasta el final Hasta el final Muerde el rencor Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable, sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Y mi corazón Yo te acuso y te maldigo 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 Gracias.